Estoy muy contento, primero contento por tener la oportunidad de haber hecho la transición de jugador a otra cosa dentro de este mundo que era lo que yo quería, en este caso en la dirección deportiva y como digo agradecer mucho a Primera Energía Plus y Real Betis Balompié por mantener y dar continuidad al baloncesto en Sevilla y por otro lado por supuesto a Fernando Morales, a nuestro presidente por darme la oportunidad. Es inevitable, vamos cumpliendo todo año, vamos físicamente estando un poco más resentidos y es normal, muchas generaciones detrás de nosotros que están jugando muy fuerte y es normal que poco a poco nos vayamos retirando, de momento somos dos jugadores creo y inevitablemente irán cayendo algunos más. Al final los ex jugadores sienten y saben muy bien lo que está pasando en la pista, lo que ocurre en el día a día abajo en el campo y luego hombre ese ángulo, ese punto de visión es muy importante para tomar determinadas decisiones. Marco es un jugador muy completo, ya todos lo conocemos, ha hecho una evolución muy buena en los últimos años, un jugador que está en su punto perfecto para dar el salto verdaderamente y definitivamente en la máxima competición. Es jugador con un talento ofensivo tremendo, tiene muchísimas cosas que mejorar, creo que viene a un buen sitio como Sevilla para hacerlo, vamos a trabajar muy bien con él, vamos a esforzarnos en que nos ayude mucho también y bueno no hay ninguna duda que es un futuro presente del baloncesto nacional. Es un trabajo que se viene haciendo en Sevilla muchos años atrás y creo que se hace muy bien, queremos mantener esa dinámica de formar jóvenes, si es posible por supuesto que jueguen para nosotros y bueno, estamos muy orgullosos de ver varios jugadores que han sido formados en nuestra lantera o que han jugado en varias temporadas con nosotros y ahora juegan en la máxima competición en la NBA en muchos casos. Bueno, tenemos que ser conscientes de la situación que tenemos y de nuestro presupuesto y estar tranquilos, de poder hacer una buena temporada, un buen año, de progresar, de hacer que nuestros jugadores también progresen dentro de la temporada, creo que sería todo un éxito. Por supuestísimo que soñar es gratis, que vamos a trabajar, que vamos a ser ambiciosos, pero como te digo, no queremos ponernos mucha mucha más presión de la que ya tenemos.